1, 2, 3 Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó en el reloj, eran casi las diez Y escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? El beso, riega tu rosa Pa' que te siga siendo fiel Él le estará robando el amor de su vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez Él le estará ofreciendo el amor escondido Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no libera tus ansias ni eliminas el pudor Desperdición y el deseo con tu pecado muerto No quiere luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre vidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia te villanar Más importe de señora, me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos arañen mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo solo por instinto Liberando así hoy nuestro adentro animal Desechando patrones de amor Quiero sentirte sin tabú Amor, vamos a hacer el amor Bien riquito y sin tabú Quiero sentirte sin tabú Que hagamos el amor Toditita la noche Para saciarte, para saciarte tu amor Quiero sentirte sin tabú Te prometo mamita Tú vas a venir conmigo Pero te vas a venir conmigo Quiero sentirte sin tabú найти a los demás Cuatro Hacer Tener acquisto Te Ver Pero te vas a venir conmigo Hola, mi amor No puedo negar que aunque quiera que un día fui tuyo Instante feliz se nos dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora es de parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar y a la sed de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y te quiero Quiero beber tu veneno y embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y quiero enlacerlo contigo, saciar la sed de tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero ser como agoyito sabater Enamorarte todo y quitar Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Te quiero, te adoro, te quiero, te adoro, te quiero, te adoro Tú sabes que eres mami mi tesoro Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Como la primera noche que te conocí Ardimos fuego y pasión Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Pero que chévere, 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 chévere Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Hay fuego en el 23, hay fuego en el 23 con mi negrita Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y con poletrada señores, la rumba está segura Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente De lunes y martes, miércoles y jueves Quiero recorrer, quiero recorrer, quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Pa' que sepa la 6-9-11 Puro fuego, puro fuego Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero al bebé tu veneno Embriagarme de suerte